...en vivo desde el distrito de San Borja y con una alarmante situación, y es que según la doctora Gabriela Calderón, presidenta de la Sociedad Peruana de Mastología, no hay suficiente oferta de médicos oncológicos para cubrir la demanda de los casos que aparecen día a día de gente que padece el cáncer. Vamos a escuchar sus declaraciones y también la forma como están contrarrestando esta situación de parte de los médicos. Escuchemos. Según los últimos reportes del Ministerio de Salud, no somos suficientes y estamos concentrados en algunos lugares, pero cuando tenemos este tipo de problemas también existen grandes soluciones, y por ejemplo la instauración de unas redes integradas para poder leer de teleradiología es algo en lo que está trabajando el Ministerio de Salud. Con esta red integrada de teleradiografía, lo que ellos pueden hacer es constatar exámenes médicos que se hagan en cualquier región del Perú y desde Lima poder evaluarlos, y también nos detalla la importancia del uso de la inteligencia artificial para la lucha contra el cáncer. Escuchemos. Porque de mil mamografías yo podría a través de la inteligencia artificial seleccionar las que tienen algún hallazgo y entonces enfocar mi atención en esas pacientes, complementar sus estudios y hacer un diagnóstico oportuno. Este es un trabajo que suma al esfuerzo humano, al esfuerzo, a la capacidad humana, la tecnología y la inversión en este tipo de equipos. Estas declaraciones las dio en el marco de la caminata Yo Camino por Ellas, donde más de 20 instituciones se unieron para fomentar la acción preventiva respecto al cáncer de mama, que este jueves 19 de octubre se conmemora un día más, un día internacional de la lucha contra el cáncer de mama, y teniendo en cuenta que es el segundo mal oncológico más mortal en nuestro país. Es la información para exitosa en Lima en los 95.5, la voz que integra al Perú.